Gracias. 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 Eh... Sí. Eh, no,no. Debo 20 pesos. ¿Veinte? Sí. Los tweets. ¿Eh? Los tweets. ¿El que? ¿El que me gustan? Sí. Sí. 140 Y la placer Y la placer 60 ¿Vos me diste 180? ¿Vos le quedaste debiendo 20 pesos? Si 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 te dije Que se los de Tienes la suerte que te den las cosas A mi no me daban nada No tenía la suerte Pero bueno, está bueno porque Espero cuando el chico te dice Pero vos tenés que estar Tío, vos pagale porque así Si te falta Pero si te lo das Y bueno No te quedas No te quedas No te quedas No te quedas Que cosa No te quedas No te quedas Es Gracias. 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 Gracias.